Capítulo 9, un castillo Vale, ¿cómo me va lo de las manos? Ah, mira, no está mal 8.23 Vale Eso es por salvar a todos los niños A ver, ¿a ti qué te pasa? Open up, let me in My teeth hurt I can't stand it any longer Le duelen las muelas It doesn't hear us Doesn't open up Then we have to wait here and suffer What do you think you're staring at? Do you like it when others suffer? No No, no one ought to suffer Arise, tell a different story My poor cheese Un diente Un diente gigante ¿Por qué hay un diente gigante aquí? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué esperaba? I'll have to find another way Aren't you tired of banging on the door? Why don't we look for another way Why don't we look for another way? Ah, ¿qué hay hay? Where do you think you're going? Away from here Maybe there's a way through the castle Oh, that could be But there is no getting into the castle I'll have to find another way Hey, oldtimer There's a door up there ¿Qué hay cuerdas para tirar? Vale, hay una puerta arriba A ver si funciona Ahora puedes cambiar de personaje Para hacer Cambio Presiona Aquí Vale, ahora manejo este Y ahora manejo a la niña ¿Qué hay cuerdas para tirar? La cuerda ahí ¿Y esta palanca qué hace? Un reloj Se ha activado un reloj Ese reloj Vale, ¿y por el otro lado qué? Ahora puedes subir el otro Por aquí Ah, pero hay tiempo No, no, no No, no y esta palanca activa el otro reloj el mismo vale si activamos las dos palancas se abre la mitad del camino y el reloj va más lento o cuenta más tiempos esto es para nada y y y y y y no va a subir ella es con la palanca que está abajo vale a ver yo creo que esto hay que dejarlo para después es esta palanca hay tiempo hay que dejarlo mala idea mala idea vale hay que volver a empezar entonces seguramente habrá que ponerle un palo o algo así para que no cierre la boca algo hay que hacer por este lado que hay que es un ladrillo será esto será esto uy casi se ha llevado un pasador oxidado cubierto de sangre un pasador aquí vale hacia el otro lado ya no podía seguir ah mira otro ladrillo no creo que haya más objetos ¿no? por probar voy a probar no ya está ya está ya no se puede hacer nada huellas un pasador un pasador No, no, no. No, no, no. Vale, vamos a probar. No, así no se puede usar. Y ahora, ahí sí. Si tiro, ¿qué hace? Deja la escalera fija. Eso significa que podemos subir los dos. No, el pasador no me lo puedo volver a llevar, ¿verdad? Es solo para usarlo aquí y ya está. Vale, pero ¿de qué sirve llegar hasta aquí? Ah, que salta. Ah, para eso sirve. Vale, entonces nos tiene que dar tiempo a los dos a llegar, a saltar. Lo estoy viendo complicado, ¿eh? No. A ver, ¿hay alguien que sea más rápido que otro? Este parece más lento. Ahí no llega. Vale. Entonces, tiene que ser ella solo. Tiene que darle a la otra, es ella solo la que tiene que subir. Vale. Seguramente la palanca que está arriba tiene algo que ver después. Bueno, pues... Eh, lo veo bastante difícil. A no ser... Vale, el segundo tarda mucho. Voy a esperar a que se... Se desactive. Puedo aprovechar un poquito de tiempo ahí y luego darle... Puedo hacerlo así, a lo mejor sí. Vale, voy a probarlo. Sí, 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 vale, venga, te duele. A ver, le doy a este primero. Lo dejo debajo de la escalera. Le doy a este, se vuelve a resetear todo. Sí, y él llega. Ahora sí llega. Así sí llega, ¿vale? Llega de sobra. Le doy a este. Gracias. Llega de sobra. ¡Gracias! This is all useless, aren't they what I've seen, before midnight anyway! There's not much time left now. We can wait it out, for... Oh Girl! Time doesn't pass myself here! No mira por la ventana A este no le hace nada, vale, el único que puedo tirar de esta palanca es este He saltado un diente, ¿no puedo llevar? Sí ¿Y aquí qué? ¿Hay que colocar el diente otra vez? No se mueve sin una palanca Ahí está la palanca Todavía no sé por qué va aquí colocado el diente Ah, para eso Él es el único que tiene fuerza para esta palanca que está aquí a la izquierda, ¿verdad? No hace nada Vale, no hace nada ¿Por qué? Tiene que ver esto con el reloj Con colocar una hora Y ahí te dice la hora, las doce hay que colocarlo Siempre pone las doce menos diez Siempre está igual Tiene que ver esto con el reloj Vale, voy a ver de qué sirve el diente ese que salta No? No 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 Tiene algo que ver con el reloj, el reloj se pone rojo cuando está pulsado, cuando está aplastado ahí el diente, pero ¿por qué? Pero no cambia, a lo mejor hay que hacerlo rápido, a probar, voy a probar. La niña se queda aquí, y él se queda aquí. Pero claro, mientras lo está haciendo, no puedo cambiar de personaje, creo. No, no puedo cambiar. No entiendo. 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 Puedo bajar. No había visto que avanzaba el reloj. lo bloqueo de nuevo no vaya a ser que se mueva y ahora que está en las 12 como decía en las 12 en punto se supone y ahora sí va a funcionar ahora que los dos pueden subir y 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 Gracias por ver el video.